Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Dikanash Buen día, buena noche, buen aquí y ahora Esta es nuestra quinta emisión del programa Colmeca, esto a través de Canal Totecayo, Anábor Totecayo, AC Semanagua, Unidad en la Diversidad Le tuvimos oportunidad de conocer Alculturas Mexicas, Chichimecas, Bacusechas, Mixtecas, Mezcala, Xochicalco Tula, Xicogotis, La Cacaxla, Tietihuacan, Mayas, Tenex, Zapotecas y Olmecas Con esta emisión concluimos con nuestra serie Semanagua, Unidad en la Diversidad Olmecas, 5, Arte Olmeca Nábor Totecayo, AC, Canal Totecayo, Semanagua, Unidad en la Diversidad Esta es una presentación con Creative Commons Para difundir, para compartir difusión cultural sin fines de lucro Bien, tuvimos oportunidad de ver como la cultura Olmeca, la cultura madre, la cultura de los primeros toltecas Se ubica en este periodo preclásico Que está yendo cada vez más hacia atrás Ahí está en el preclásico medio Está yendo hasta el preclásico temprano Por los hallazgos recientes Fue una de las civilizaciones originarias en el mundo Que se abarcó, que se desarrolló en todo este territorio Desde el Pánuco, ahí en el norte de Veracruz Hasta fronteras con nuestro país hermano de Panamá Vimos que los Olmecas Tienen su origen Incierto No se sabe cómo se llamaban No se sabe qué lengua hablaban No se sabe qué escribían Bueno, sí se sabe, pero no se ha descifrado Y en náhuatl significa los habitantes del país O la región del hule Así es como se les conocía Abarcaron esta extensión Desde la zona nuclear Olmeca Que es la que se conoce comúnmente Pero donde tienen mayor presencia También hay mayor investigación Al respecto es en las altas montañas de Oaxaca En la zona central En la Mixteca, Zapoteca También en Guerrero Con los Estetitlán, Xochipala Morelos, Conchacalcingo Que tuvimos oportunidad de ver Y Tlatilco En este territorio Se han encontrado más evidencias Aunque hasta el norte Con los Tenec y hasta el sur Allá con los hermanos en el país actual De Costa Rica y Panamá Estos símbolos fueron Permanentes, constantes Durante más de 3.000 años Desde los Olmecas como cultura madre Estos los mexicas es una cultura Que sobrevivió Bueno, también con los mayas Con los Itzaes Hasta que cayó Tayazal en 1697 Durante todo este tiempo Se desarrolló La ciencia, la astronomía En este proceso de civilización De las culturas de Anáhuac Y lentamente se ha perdido Por la persecución Por la destrucción Del conocimiento Y también ideas falsas Como esta Que al cero le inventaron Los mayas No es cierto Fueron los Olmecas Con estas representaciones Que también son muy Muy antiguas Los Olmecas inventaron Este sistema Vejésima Con puntos y barra Tablero de cálculo Que propició Y facilitó El desarrollo De las ciencias Los mayas La aplicaron Con un esplendor También Los mexicas Con mediciones Astronómicas Desde La época De los Olmecas Todas las ciudades En Anáhuac Se orientaron Arqueoastronómicamente Esto es importante Comentarlo Ya que todas las culturas Anáhuacas Usaron La misma Orientación Astronómica Esto es Destacado Estos conceptos También permean Desde la cultura Desde la cultura De los primeros Toltecas La serpiente Emplumada También es algo Que Es un símbolo Que durante estos Más de 3.000 años Se mantuvo Los Olmecas Heredaron Esta cultura De los mayas De las ilsaes Y es importante Tenerlo En cuenta A continuación Para iniciar Con nuestro recorrido Por el arte Olmeca Vamos A identificar Un material Inédito Que nos hizo Favor De compartir Jesús Fabián Allá en Minatitlán En esta ciudad Sagrada Huehuetlapalan Allá hay Cerca de Minatitlán Del río Coatzacoalcos Esta ciudad Se hizo Famosa En base A la ciencia Descubierta Apenas En 2005 Vamos A identificar Escritura Olmeca En una cueva Impresionante Agárrense Porque van a ver Un video Donde Muy poca gente En Menos de 100 personas Lo han visto Y nosotros Vamos a tener Oportunidad De verlo A través De la magia Del video Escritura Olmeca Ya se está grabando Ya se está Acabando Mi cámara Ya se le está Acabando La batería Bueno Hasta donde se pueda Baja la luz Hacia allá Para que pueda Llover La cueva Paso Sube la luz Tantito abajo Tantito abajo Tantito abajo Tantito abajo Tantito abajo Tantito abajo Para que pueda Tomar Ahí Aguantame 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 Ya se está grabando Mi cámara Se le está Acabando La batería Bueno Hasta donde se pueda Baja la luz Hacia allá Para que pueda Llover La cueva Paso Ahí abajo Tómanle Por favor Tómanle Un poco De luz Ahí está Dice que Uno que vino En la canoa Al lugar De la serpiente La serpiente Jaguar Porque esta Es una serpiente Jaguar Y tiene una cuenta Sí Yo creo que sí Uno por uno Exactamente Lo que yo Fue uno por uno No Esto es Esto es Esto es Tan maravilloso Porque es Escritura Olmeca Preservada La escritura Olmeca Decían que No había Escritura Sino Olmeca Que los Mayas Aquí está Ahí abajo Tómanle Por favor Tómanle Un poco De luz Ahí está Dice que Uno que vino En la canoa Al lugar Al lugar De la serpiente La serpiente Jaguar Porque esta es Una serpiente Jaguar ¿Qué tal Con este video? Esta es Escritura Olmeca Traída Traída Hacia Hacia la luz Hacia Lo que es El tal Pipac Por Jesús Fabián Allá de Minatitlán Veracruz De esta ciudad Cerca de esta ciudad Sagrada Originaria Gurwetlapalden Impresionante ¿No? La calidad Y que a pesar De tanto tiempo Se haya mantenido Y se haya preservado En esta En este video Vamos a apreciar Unos símbolos Ahorita en el acercamiento Que hacen Está genial Lo vamos a ver A continuación Bien Aquí observan Este es un glifo Siwetl O un glifo del tiempo Tiempo divino Y aquí inclusive Están símbolos Del juego de pelota Es importante Tenerlo en cuenta Ya que Este símbolo Del tiempo Desde la época Olmeca Hasta la época De las mexicas Se utilizó Como un emblema 3000 años De continuidad Se dieron aquí También con el juego De pelota Los primeros juegos De pelota Estuvieron En la zona Olmeca Y Hasta Antenochtitlan Actualmente El juego de pelota De Tenochtitlan Está debajo De las planchas Del Zócal De la catedral Entonces Es importante Tenerlo en cuenta Son símbolos Muy añoros Muy antiguos Que desde aquí Ya estaban Registrados Este es una maravilla Es un tesoro Que nos han compartido Jesús Fabián Sí Yo creo que sí Uno por uno Exactamente Lo que yo fue Uno por uno No Esto es Esto es Esto es Esto es Esto es Esto es tan maravilloso Porque es la escritura Olmeca Perservada La escritura Olmeca Decían que no había Escritura Sino Olmeca Que los mayas Y aquí está Pues muchas gracias a Jesús Fabián Por estas imágenes impactantes, impresionantes Esperamos hayan disfrutado Y pues vámonos de lleno No queríamos compartir estas imágenes Que pocas veces se ven Menos de 100 personas en el mundo han visto estas imágenes Y somos afortunados al tenerlas aquí gracias a Jesús Fabián Así que vamos a adentrar hacia la magia Hacia este mundo de la representación de nuestras culturas De nuestra cultura madre, la cultura tolteca Tolteca original y la cultura ulmeca Vámonos con unas imágenes interesantes Que se encuentran regadas por todo Anáhuac A continuación vemos esta imagen Son pinturas que están en las montañas Están en una cueva como la que tuvimos oportunidad de ver Esta está en Oxtititlán, Guerrero Donde se aprecia este personaje Este sacerdote en rojo y negro También en amarillo Vemos el perfil ulmeca Y esta proyección aquí es importante tenerla en cuenta Aquí vemos esta otra representación También impresionante Y aquí hicimos una relación con la cultura de los zapotecas Bueno, con estos danzantes Aquí está en la representación Y de cómo se proyecta este nahual Aquí es impresionante también Una de las piezas más impactantes y representativas de la cultura ulmeca Aquí viene ya un esquema con las reconstrucciones Ahí vemos las dimensiones La escala 20 centímetros Estimado de 80-90 centímetros La extensión y el simbolismo Impresionante de las piezas más De las pinturas más hermosas Sin duda Y aquí el mural También podemos apreciar el color original Es un milagro que estas piezas se conceben Vean, aquí se alcanza a distinguir El ojo, el ave, las plumas, el pico Aquí el personaje con su perfil ulmeca también Aquí está su humano Aquí está otra Y aquí una de las primeras evidencias del calendario Aquí hay números que también tenemos oportunidad de ver De Oxtotitlán Aquí sentado en el trono del monstruo de la tierra Así denominado Así es el original Es una belleza Aquí hay otras reconstrucciones también del personaje que veíamos anteriormente